Mami No, no puede morir jamás un amor de verdad Por eso en mi alma siempre estarás Ay, 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 ay Con el mañana te vas a casar Deja ya de llorar Mejor te vistes y márchate ya Siempre te voy a extrañar Ay, 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 ay Siempre te voy a extrañar Quedan tus besos, la noche es de amor Y en el pecho es de dolor Por eso esta noche quiero tomar Para poderte olvidar Ay, 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 ay Para poderte olvidar Sale el sol, sigo tomando Sale el sol, sigo bailando Sale el sol, sigo llorando Por culpa de tu amor Sale el sol, sigo tomando Sale el sol, sigo bailando Sale el sol, sigo llorando Por culpa de tu amor Y baila, baila Roda y González El rojo de cubrio Me quedan tus besos, la noche es de amor Y en el pecho es de dolor Por eso esta noche quiero tomar Para poderte olvidar Ay, 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 ay Te juro te voy a olvidar Sale el sol, sigo tomando Sale el sol, sigo bailando Sale el sol, sigo llorando Por culpa de tu amor Sale el sol, sigo tomando Sale el sol, sigo bailando Sale el sol, sigo llorando Por culpa de tu amor Sale el sol, sigo tomando Sale el sol, sigo bailando Sale el sol, sigo llorando Por culpa de tu amor Sale el sol, sigo tomando Sale el sol, sigo bailando Sale el sol, sigo llorando Por culpa de tu amor Gracias por ver el video.